¡Ay, muchachos! ¡Pusieron la luz! ¿Y teléfono también? ¿Sí? Ah, no, pero estás iluminado. Parece una pena navideñito. Pues, ahora sí que podemos almacenar noche en la casita en la subida. Bueno, muchachos, ¿qué les parece? ¡Vamos a inaugurar! No saltes, cuidado. Bueno, hoy vamos a dar inicio al principio del resto de nuestra vida. ¿Qué les falta? ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¿Y esto no es una inauguración? Sí, es una inauguración. Bueno, inauguración es igual que bonche, ¿verdad? Y bonche sin su respectiva cerbatana y bien fría. ¡Ah, mi gente! ¡Bien fría! No es bonche. Sí, señor. ¿Falta la cerbatana o no es bonche? Pues, no. No y no. No, Willy. Eso no es un bonche. Eso es un mochinche. Y aquí ni lo uno ni lo otro. ¿Está claro? En esta casa lo que hay son... Míralo bien. Muchachitas, bebecitos lindos y preciosos. Niñitas todas preñaditas. Así que no. Aquí lo que va a haber es una reunión y entre nosotros mismos. Una reunión sencillita, sí, señor. Humilde, pero familiar. Ay, familiar. Aquí falta un miembro de esta familia. La cerbatana bien fría. No, señor. Aquí falta la señora Solís. Así que ya lo voy a llamar. No hace falta. Porque yo vine solita. Ay, por Dios. Señora Solís, mejor que mejor. Bueno, ¿qué pasó, mi hijita? Nos van a saludar a nuestra primera y especialísima invitada. ¿Invitada? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Ay, pase, señora Solís. Pase, pase. Es que... Sí, señora. Yo quiero darle la bienvenida porque hoy... inauguramos su casa hogar. ¿Esta es mi casa hogar? Sí. Ay, criaturita, Dios. Ay, yo sin imaginármelo y sin proponérmelo, me traje a mi amorcito. ¿Su amorcito? Ya se lo voy a buscar. Ay, mi amor, ven. Ven para que veas esta maravilla. Ven. Buenas, permiso. Lucía es el ángel que ha hecho posible toda esta maravilla, mi amor. Y... Y él, él es, este, el novio amantísimo y de ella suya, tuya. Sí. Y ellos están muy enamorados. ¿Verdad que sí? Bueno, ya, ya lo hicimos, ya presentamos a todos, ¿verdad? ¿Qué te parece si tú y yo seguimos viendo la casa hogar? Ah, yo quiero que tú veas esta maravilla que está hecha toda en honor a tu padre, mi amor. No es lindo, no es lindo, no es lindo. Bueno, ven. ¿Qué pasó? Ay, muy bien. Ven, ven. 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 Pero de la forma en que la hiciste, Fernando. En vez de protegerla, lo que hiciste fue dañarla. Mi amor, a ti nunca te importaron sus argumentos, Fernando. Simplemente lo descartaste a la entrada sin saber que para ella eran importantes. Y eso no es así, mi vida. Mi amor, te he dicho mil veces que eso no es así. ¿Tú crees que todavía haya tiempo para rectificar? ¿Tú piensas que Marisol y Lucía podrían perdonar? Claro que sí, claro que sí. Siempre que te comprometas primero a escuchar y después a actuar. Mi amor, para pedir perdón y ser perdonado siempre hay tiempo. Bueno, y tratándose de padres, hijos y hermanos, mi vida con más razón. ¿Departamento de diseño? ¿A la orden? ¿Aló? ¡Gata! ¡Gata, es Lucía! Te estoy llamando bueno porque esta noche no me puede fallar. Es que hoy me mudo con las niñitas a la casa hogar. No, sí, les va a encantar. Es que quedó bellísima. Bueno, no acepto excusas. Ok, bueno, entonces las espero a las dos esta noche. Claro que sí, gatica. No te preocupes, puntuales. So era Lucía. Inaugura su casa hogar hoy y quiere que vayamos. ¿Qué? No, si ella sabe contar que con esta que está aquí no cuente. No, no, no. Lo siento, gata. Vamos a ir todas. Lamento decepcionarte, pero sí. Tengo un compromiso ineludible. Porque resulta ser que mi amiga Lucía inaugura su casa hogar. Y bueno, tú sabes, es una albergue de jovencita. Y mira, de verdad, sinceramente lamento mucho por el Luis, pero no voy a poder. Si quiere, me llamas otro día. Sí, claro. Hasta luego. Bueno, gracias al altruismo de mamá, tengo el mismo compromiso que tú.